Fuego muy perfecto, una fuerza en el canal Eres más fuerte hasta dejar entrar Si me explicas yo te tengo, y tus alas no comprensos Tú eres de la fuerza y al final, murió menos una vida más Que te ofrecen lo mío, que te ofrecen Que te ofrecen la cara de la fuerza en el mundo Tú eres de la fuerza y al final, murió menos una vida más Que te ofrecen lo mío, que te ofrecen la cara de la fuerza en el mundo Vas conmigo a bailar, y me confundes lo que es Vete que te vamos a brindar Este amor planeta, tanto todo me encanta Por lo que no te quiero y eso es obvio La fuerza y al final, murió menos una vida más Yo te voy a decir que te voy a hablar Pero no te voy a decir que te voy a hablar Y no te voy a decir que me importa Y no te voy a decir que me pase haado Y no te voy a decir que me encanta Hasta que el sol va contigo a bailar Y nos gusta lo mismo, es donde nos llevamos a brillar El sol se muerde a cantar, tanto solo me canto Yo te quiero y es el sol Yo te quiero y es el sol, yo te quiero y es el sol Tú eres el sol que te va a estar Pero el sol se lo abrirá con mi alentón Hasta que el sol va contigo a bailar Y nos gusta lo mismo, es donde nos llevamos a brillar El sol está muerta atrás, tanto solo me canto Ya te quiero y es el sol La verdad es que me enamoré, es donde no sé por qué Quiero que seas feliz, aunque seas tú ¡Suscríbete al canal!